Shalom Aquí estamos otra vez en el campo todos los sábados como siempre Primeramente como siempre damos toda gloria, honra y alabanza Doble honores a los apóstoles de la gran piedra Molina Y saludos a los hermanos que están puchando la palabra en sinceridad Ahora quería entrar en una lección Porque estaba mirando videos de otros campos que engañan a la gente Con sus palabras y sus vanas propias palabras que vienen de su corazón Y ahorita les estamos dando una advertencia a ustedes Cuidado con otros campos o con otros hombres que están en el Espíritu de Que dicen que están en el Espíritu de Dios, pero no están en el Espíritu de Dios Si no están en el Espíritu de Yaha'u Bashi'i Maha'u Shai Es mejor que dejen a esos hombres y no los oigan Si necesitas oír a alguien para aprender con un campo Ven aquí con la gran piedra Molina Porque aquí los hermanos tienen la 100% verdad Y con eso quiero agarrar la primera escritura que es de Efesios 5 y 6 Y dice Nadie os engañe con palabras vanas Porque por estas cosas viene la ira de Yaha'u Bashi'i Maha'u Shai Sobre los hijos de desobediencia Dice con palabras vanas Y por eso viene la ira del Señor Porque hay hombres allá que están poniendo palabras en las escrituras Y están disparciendo las ovejas Están diciendo las palabras malas Como el nombre Que el nombre no importa Que es eso El nombre si importa Esas palabras vanas Mentiras Que estos otros campos Puchan Necesitan tener cuidado Dice Porque por estas cosas viene la ira de Yaha'u Bashi'i Maha'u Shai Sobre los hijos de desobediencia No seas pues partícipes con ellos No seas partícipes con ellos Si necesitas aprender debajo de alguien Vengan aquí Con los ancianos de la gran piedra Molina Que tienen el 100% verdad Que no te van a engañar Con vanas palabras Con mentiras Con palabras suaves Ok Porque la verdad no es suave Es duro Como dice en el mundo La verdad duele Si la verdad no te duele El Espiritu del Señor no esta en ellos Ok Y con eso voy a dar la segunda escritura Que es Colosenses 2 y 8 Dice Mirar que nadie os engañe por medio de filosofias y fuecas sutilezas Ok Filosofias Con las iglesias Cristianidad Cristianidad Catolicismo Buda Jehovah Witness Y toda esa mierda Esa es filosofia del mundo Es puro engaño Ok Ok No se metan en eso Ok Dice Mirar que nadie os engañe por medio de filosofias y fuecas sutilezas Según Según las tradiciones de los hombres Conforme a los judíos Conforme a los judíos Conforme a los judíos del mundo y no según Jehovah Shai Entonces esas costumbres son del mundo No son el poder de Israel Ok No te metan en esas filosofías Porque se van a poner Espiritualmente borrachos Perdidos Ya más perdidos que eran Lo voy a leer otra vez Dice Según las tradiciones de los hombres Las tradiciones de los hombres No están No están following a Yehawashim Yehawashim Están conformes a las tradiciones De los hombres Dice Conforme a los rudimentos Del mundo y no según Yehawashim Porque esas cosas son del mundo Engaños Tengan cuidado Como digo otra vez Si necesitan aprender Debajo de Verdaderos maestros Vengan aquí La gran piedra de la molina Con esos videos Con los hermanos Que tienen la 100% verdad Que no te van a engañar Con vanas palabras Y con eso voy a agarrar La última escritura Que es a Isaías 8 y 20 Dice A la ley A la ley Y al testimonio Si no digieren Conforme a esto Es porque No les ha amanecido Ok No les ha amanecido Todavía están en tinieblas Ok Si no hablan Conforme Lo que ya está escrito Lo que el señor Ya puso En la palabra Es porque No tienen la luz So es más mejor Stay away from that Ok Váyanse Aléjense de eso Y lo voy a decir otra vez Y no estoy boasting Con nada Pero si quieren La 100% verdad Miren videos De la gran piedra de la molina Con los ancianos Con los elders Ok Y con eso Toda gloria A la manza Ya hao Bashi mi awashai Doble honor A los apóstoles Saludos A los hermanos You know Shalom